¿Qué tal Francisco? Buenos días. Hablamos un poco de este punto de carga, en dónde está ubicado y qué características tiene. Si tienes otro proyecto, además de poner otro punto de carga en alguna de las estaciones que es. Hola Miguel, buenos días. Bueno, primero agradecer a todos los amigos que nos han visitado en esta inauguración. Efectivamente, esta es nuestra primera estación de carga eléctrica, que está ubicada en la Panamericana Sur, kilómetro 18.5 Chorríos. Es nuestra primera estación de carga eléctrica. Tenemos proyectos, sí, para poder continuar desarrollando en otras estaciones. Y seguiremos desarrollando en otras estaciones, hacia el lado del sur, hacia el norte, en nuestras otras estaciones. Contribuyendo a la transformación de este nuevo vehículo eléctrico. ¿Esto actualmente se paga? ¿Es un servicio gratuito? Por el momento es en marcha blanca, todavía no tiene costo. ¿No? Y para poder generar la demanda de estos tipos de vehículos eléctricos, ¿no? Muchas gracias, Francisco. A ver, tengo que ir hasta el urino. Bueno, para que algunas personas no se pierdan. Estamos en el kilómetro 18.5 de la Panamericana Sur. Así que, para la próxima, bueno, ya que estamos acá con el señor Erick García, vamos a hacer una pequeña nota con él. Ya que estamos acá. Fíjate, Erick. Se acaba de inaugurar otro punto de carga. ¿Qué opinión te merece esto? Ya que te estás mucho promoviendo el tema de transporte. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué opinión te merece esto? Y que los inversionistas estén apostando también por la electromovilidad como parte del transporte sostenible. El transporte sostenible lo que busca es que tengamos más natural, más electromovilidad. Que son cosas que tenemos como país, energéticos que tenemos como país, en reemplazo de lo que es la gasolina, diésel, GLP que no tenemos. Que importamos y que subsidiamos, ¿no? Entonces, yo saludo mucho y yo siempre digo que hay mercado para todo, ¿no? El tema de electromovilidad tiene un nicho de mercado bastante específico. El gas natural también tiene otro nicho. Y todo suma para poder reducir el tema de contaminación de aire, para mejorar calidad y seguridad del parque automotor. Y bueno, qué bueno que los inversionistas tipo Francisco hayan apostado por esto, ¿no? Y este es un ejemplo de todo, ¿no? Tiene gas, tiene electromovilidad y tiene los combustibles alternativos que esperemos que ya sean Euro 6 también, ¿no? Para ver el tema de calidad de combustible y medio ambiente. Eso sería muy bueno entonces preguntarle también, ya que está acá el nuevo presidente de la Nación de Grifos, para ver cómo va el tema de Euro 6, ¿no? Claro, es importantísimo, ¿no? Porque no solamente tenemos que usar lo que tenemos, tenemos algo de combustibles, pero tenemos que hacerlo, tenemos que usar combustibles con un estándar de calidad medioambiental alto. Ya a nivel mundial estamos en Euro 6 y nosotros estamos un poco atrasados. Espero que con el tema de la refinería podamos lograrlo como país, ¿no? Ok, Erick, muchas gracias. No, gracias a ti. Estuvimos con Erick García, él es especialista en hidrocarburos y en energías en general. Y continuamos acá en este punto de carga recién inaugurado y esperemos que aquellas personas que tengan pues un vehículo a gas, perdón, a electricidad puedan venir a hacer este importante prueba de marcha blanca, ¿no? Bueno, vamos ahorita a tratar de entrevistar pues al presidente o al nuevo presidente de la Asociación de Grifos para poder, bueno, saber sus opiniones respecto a este importante tema. Estamos con el señor Marcelo, quien es el nuevo presidente de la Asociación de Grifos y por supuesto nos va a dar su opinión respecto a estos nuevos puntos de carga que se están poniendo en los diferentes grifos. Permítame un momento, señor Marcelo, vamos a ponerle el micrófono. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le merece este nuevo punto de carga que se está inaugurando precisamente aquí en la Panamericana donde ya creo que tenemos como cuatro puntos de carga, verdad? Bueno, nos alegra en verdad la iniciativa privada, como gremio felicitamos a los empresarios de estaciones que buscan tener una energía más para ofrecer al consumidor. Yo creo que es también parte de un tema de la responsabilidad, siendo consecuente con todo lo que el país va viviendo, estos cambios climáticos que el mundo entero va experimentando de una forma negativa. Estos puntos, si en verdad todavía vamos en ese camino, pienso que ayudan mucho a poder motivar al resto de asociados a seguir esa senda de responsabilidad, de innovación y de empeño en algo nuevo. Muy bien, usted ha asumido recientemente el cargo de presidente de la Asociación de Grifos, un gremio unido desde hace cerca más de 90 años, ¿verdad? Entonces, hablemos de sus expectativas, de su trabajo que usted pretende hacer dentro de la Asociación de Grifos. Bueno, como gremiados percibimos una serie de problemáticas que se van dando mucho en relación al tema ejecutivo, al tema político, ¿no? Hoy día nosotros dependemos, ahora y hace mucho tiempo, de la petrolera estatal en cuanto al abastecimiento del producto. Todos somos conscientes que PetroPerú no está produciendo lo que todo el país esperaba. Y eso de una manera limita el inventario a disposición de las estaciones y al consumidor, haciendo que el producto se encarezca por un tema logístico, ¿no? Bueno, esperamos que esto se pueda resolver prontamente y no es una opinión mía ni de la agrandeviación, sino es un tema que la casa calificadora de riesgo Standard & Poor's sacó el fin del mes pasado una calificación, haciendo notar que PetroPerú, pues, los recursos que tiene difícilmente puede cubrir sus obligaciones y que estima que hasta fin de año va a ser la situación más crítica de la que hoy vivimos, ¿no? Esperamos que el Estado o el crédito externo pueda apoyar a PetroPerú y podamos tener un inventario que satisfaga la necesidad de ese requerimiento que tiene el país. Precisamente uno de los puntos que usted tocó actualmente es la escasez del GLP, pero en este caso es por un tema de mantenimiento. ¿Cómo se podría hacer que las empresas que son proveedoras de este hidrocarburo, que es muy importante para las familias peruanas y en general para todo el Perú, pueda tener un backup o un hidrocarburo, o el mismo hidrocarburo, pero de reserva, ¿no? ¿Cómo de respaldo? ¿Qué casos ocurran, por ejemplo, oleajes anómalos, mantenimiento de planta, etcétera, ¿no? Bloqueos de carreteras, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que el Estado ha confiado mucho en un solo proveedor, que hoy día es el 80% del abastecimiento del consumo en el país. Entonces, ¿no se han desarrollado almacenamientos que puedan suplir los momentos que la naturaleza no nos impide tener o que de repente no haya desarrollado una cadena de ducto para traer el GLP a la ciudad, que es el principal consumidor? De tal manera que Lima se hace el punto de abastecimiento del GLP a nivel nacional. Si podemos experimentar lo que estamos en este negocio, las inmensas colas y los días y retrasos, y sobre todo la especulación que lleva también a que algunas estaciones puedan tomar precios diferentes, ¿no? Entonces yo, en verdad, pediría que el Ente Regulador, al Estado, pudiera tomar esta iniciativa de extender más el número de proveedores y obligando a quienes pudieran tener esa responsabilidad a crecer en sus almacenamientos y no pasemos lo que hoy día estamos pasando. También hay un tema de la adaptación de las gasolinas premium regular. No todas las estaciones a nivel nacional lo están haciendo. Hay una invocación de parte del gremio, de la asociación de grifos, para que, obviamente, entren a este tipo de gasolinas y también para que ventan gasolinas un poco más verdes, ¿no? Un poco más ecológicas para el mercado nacional, como antes comentábamos con especialistas del tipo Euro 6, ¿no? ¿Hacia dónde apunta esta política? ¿Cómo se puede hacer para que esto de una vez se aplique en el Perú, no? Bueno, nosotros felicitamos al Estado que tomó la iniciativa de la asociación de grifos de la propuesta de reducir el número de gasoles y gasolinas. No ha sido conforme lo propusimos, ya que todavía se mantiene un producto, todavía con el octanaje, y que, lamentablemente, no contribuye a un mejor sostenimiento de la ecología. Pensamos que se puede auspiciar el uso de productos o recursos naturales que tenemos como el gas natural, ¿no? Para hacer que sea sustituto tanto del diésel como de los gasoles. Aquello que nosotros, en verdad, hacemos fuerza para que así suceda. El producto de eso es que, desde esta tribuna, podemos pedirle al Estado y a los entes que están inmiscuidos en el gas natural y confactado puedan facilitar ya el comercio de este producto que hay estaciones inauguradas que hasta ahora no pueden comercializar este producto. Es una pregunta, tal vez, un poco poniendo la polémica, ¿no? ¿Gas natural o electromobiliar? Bueno, el mundo se ha dado cuenta, a raíz del problema europeo, la invasión de Rusia a Ucrania, que lo que tiene que usar cada país energéticamente es sus propios recursos. Si tienes aire, si tienes calor, si tienes caída de agua, y el Perú tiene gas natural. A nosotros nos toca el camino del uso de gas natural. Tenemos gas natural que podemos inyectar a los pozos y tenemos gas natural por 30 años y por 100 años todavía podemos confirmar. O sea, hay muchos recursos de natural que el país debe usar. Muy bien. Solamente la invitación, pues, al Congreso de Grifos que se va a hacer en la Cámara de Comercio, ¿verdad? Este año. Sí, en verdad, tenemos el evento anual del Congreso de Estaciones de Servicio. Es algo nuevo, componentes que vamos a hacer el máximo esfuerzo de que estén ahí dando los panoramas de qué se está viviendo y qué esperamos que pase en este sector. También impulsando el tema de gas natural. Esa es la temática de este Congreso, el consumo masivo de gas natural. Esperamos, pues, que, como siempre, los gremiados y asociados y empresas que incluyan en este sector económico nos acompañen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos acá en el grifo de GESA, kilómetro 18,5 de la Panamericana Sur. Y bueno, estuvimos con el presidente de la Asociación de Grifos, Enrique Marcelo, para poder hablar acerca un poco también del punto de carga que se ha inaugurado, pero también un poco acerca del gremio de la Asociación de Grifos. Vamos a continuar todavía acá y cualquier otra novedad estaremos informando para la multiplataforma del Gas Noticias. Lo voy a dejar con esta imagen del punto de carga. solamente diciéndoles que este punto de carga está en marcha blanca y que ustedes pueden venir a, digamos, abastecer sus vehículos a energía y finalmente es totalmente gratis, ¿no? Bueno, seguimos reportando.